Ituiñomendi, 403 metros de altitud Esa dirección, el Hernio El Udalach Ahí está el Udalach A ver si localizamos el Amboto Ahí está La niebla Casi no se divisa Urregaray Se aprecia la ermita Apenas aprecia Y el Verdanzandi Ahí está Y aquí a la derecha El Iyunzar Esa es Ahí está Una pared Podrían ser defensas A la guerra civil Marquina Semein Al fondo Ahí está La guerra civil No se vayan a la guerra civil No se vayan a la guerra civil